Muy buenas gente, hoy es Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy estoy con la tradición 1.12 que básicamente ha metido un nuevo modo de juego que se llama el Coliseo de Héroes. Ya sabéis que a mi me encantan los juegos de móviles y este modo de juego es como una mezcla entre el Dragon Ball, Dokkan Battle y también el Pokémon Duels. Es muy divertido, pero hoy sin embargo vamos a hacer un pack opening de figuras para ver cuáles nos tocan. Por cierto, muchas gracias al señor Echu que me comentó que estaba ya este parche gratuito, un abrazo para ti y bueno, vamos a ello. De momento tengo 5 figuras que son las predeterminadas del juego, que son básicamente Son Goku, Goku por supuesto no puede faltar, Smir, Vegetta cuando atacan la tierra con la radura, luego tenemos también a Piccolo y finalmente al niño Trunks, chico Trunks y también a Son Goten. Hubiese preferido tener a Tenseihan, a Yantcha, a Chaos o a Krinlin, pero bueno, nos ponen a Goten y Trunks que hagamos algo. Bueno, ahora llegamos con el tema de los pack opening. El pack opening está dividido en 3 partes, que es el de inicio de sesión, que básicamente es uno gratuito, luego la cápsula especial que son 20 medallas de patrullo del tiempo y luego el normal que básicamente son 3 medallas de patrullo del tiempo. En un principio vamos a hacer la gratuita y luego ya las especiales. Luego veremos si sobra algún punto para poder comprar las versiones normales. Ya veremos. Muy bien, pues dicho esto vamos a ver qué figuras nos tocan. Desearme suerte. Empecemos primero por la versión gratuita, por la tirada gratuita. Vamos allá. A ver, usar máquina cápsula por bonificación de inicio de sesión. Sí, dámela, a ver qué me toca. Sé gentil, senpai. A ver, a ver, cápsula corp. Nos van a dar a... ¡Tachán, tachán! Otro chico Trunks ya lo tengo, pero bueno. Nos toca aquí algo repetido, típico, sin petroleando. Pero vamos ya a las importantes, a las máquinas de cápsula especial. Aquí tiene que tocar alguno bueno por narices, si no, me pego un tiro porque ya sería mala mala suerte. A ver, primer pack opening especial. Y tenemos a... ¡Tachán, tachán! ¡Freezer! El señor Freezer, ahí tenemos. Freezer forma final, nada mal. SR. Creo que SR es la calidad anterior a la última, la última es UR. Así que bueno, está nada mal, le puedo dar el emperador, le voy a hacer pose. Tiene buena pinta, hay que mirarla después a ver qué tal está. Siguiente pack opening. De momento tenemos a Freezer y al niño Trunks. Bueno, espero comentar que algo mejor. Tengo esperanzas en la vida. Veamos. Vegetta. Oye, Vegetta no, tampoco está mal. Golpe devastador, la verdad de pose. Bueno, tiene la cara un poco de estoy sufriendo, pero tampoco está mal. Señor Vegetta, por aquí tampoco está mal. Siguiente. A ver, nos toca ahora. Tenemos a Freezer, a Vegetta y al niño Trunks. De momento tampoco está mal del todo el pack opening, espero algún UR en plan magia. Goku o Black Goku. Este me gusta. Cuidado, o sea, Black Goku me gusta mucho, mucho. Me gusta más que Zamasu, obviamente. Y la verdad que está muy chulo. Este puede estar bastante, bastante bien. Tendré que mirar cómo hacer combinaciones buenas de personajes para poder arrasar en lo que viene a ser el coliseo de héroes. Bien, tenemos ya a Black Goku, a Vegetta, al niño Trunks y a Freezer. Vamos ya a la siguiente. Black Goku me ha gustado, eh. Creo que de momento las tiradas que hemos hecho es el que más me ha gustado de todos. En mi opinión personal. ¿Vale? Trunks. Nos han dado al niño Trunks y nos dan ahora al señor Trunks del futuro. Con la espadita y la armadura, bueno. Un poco más oso que la Yad R, no es que sea muy bueno, pero bueno. Espera algo mejor, la verdad. De momento el que más me gusta, como digo, Black Goku del tirón. Hombre, si me toca un Zamasu fusionado también puede estar muy épico. Están en el principio de todas las sagas, eh. Tenemos Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball normal, de todos. Bien. ¿Otra vez el Vegetta repetido? No sé. Imagino que se podrá hacer alguna combinación o algo con las cosas repetidas. Esperemos que sí, porque si no debe ser una putada muy grande tener cosas repetidas y que no se iban para nada. Es más, tenemos ya a tres Vegetas iguales. Por cierto, están mis pájaros cantando como siempre. Vale, vale, vale. Ya se han callado los pájaros, por fin. Menos mal. Es que son muy pesados, gente. Son muy pesados. Siempre que grabo se ponen a cantar. Me tienen manía. Llevamos ya tres Vegetas repetidos. No sé qué pasa. Vegetta debe ser algo que le regalan aquí de gratis. Pero bueno, continuemos. Esperemos que toque algo diferente, algo de variedad. Porque bueno, de momento Black Goku y Freezer es lo que más me ha gustado. Pero Vegetas, por favor, no más Vegetas. Os lo suplico, juego. Ah, la Tierra es un planeta. ¿Dónde quiero estar? ¿Otro Vegetta más? ¿En serio? ¿Cuatro Vegetas SRs? ¿En serio? ¿Juego? Esto está bugueado o algo y me van a dar... ¿Os imagináis que me ha tocado ahora otro Vegetta? Porque es que ya sería para... Cuidado que así viene otro Vegetta, ¿eh? Ahí viene. Ahí viene otro Vegetta. Bueno, Freezer primera forma. Tampoco está mal. Ya tenemos Freezer en forma final. Freezer en primera forma. Black Goku, Vegetta, Trunks mayor y Trunks niño. Bueno. No voy a decir que es, por supuesto, mucha suerte. Porque desde luego suerte no ha sido. Sobre todo estos Vegetas que me han tocado 500. Espero que se puedan romper o combinar o algo para poder aprovechar. Otra vez Black Goku. Goku Black otra vez. No sé si es un diferente pose. Creo que sea la misma de antes. Así que tendré que mirar a ver si yo digo. Si se pueden combinar o algo para aprovechar estas tiradas repetidas. A fin de cuentas tenemos ya 4 Vegetas y 2 Black Gokus. Y hay bastantes personajes, ¿eh? O sea, me estoy teniendo mala suerte porque a ver hay muchos. ¡Hombre! Majin Buu. Ahí está. Super Buu. ¿Qué tenemos el señor Super Buu? Usted prefiero que fuese en la forma pequeñita, pero bueno. Ese tampoco está mal. No está fusionado con nadie. Es la forma de... Bueno. Y para terminar, un par de Paco Penis normales. A ver si hay suerte y me toca algo... Yo qué sé. Pues igual me toca algo mejor en tiradas normales. Dudo completamente, pero bueno. Algo más de variedad que los Vegetas que me han tocado. Espero que sí. Bueno, Freezer en primera forma. De calidad N, por supuesto. No se puede pedir más. Es un Paco Penis normal. Imagino que también te pueden tocar aquí buenos. Pues sí, seguramente. Lo que pasa es que el porcentaje será mucho más bajo. Yo sí, espero que más variedad me den. Vaya. Basta que diga esto para que me den dos Freezers primera forma normales. Esto está bugueado, me lo parece a mí. Porque demasiadas, digamos, figuras repetidas para todas las que hay. No sé. En porcentaje de probabilidad es un poco extraño. Como este Trunks, de nuevo, que ha vuelto de entre los muertos para castigarme y purgarme. Pero bueno. Dios del Olimpo. Protegedme y dadme algo decente en esta tirada normal. Otro Black Goku parece que este juego se basa en un Black Goku y Freezer. Debe ser algo que es lo típico en las tiradas. Curioso y cierto. Vale. Vamos ya con la última tirada que podemos hacer, creo. No sé si una o dos más podremos. Bueno. Un pelado de las tropas del ejército de Freezer. El Ramón. 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 Viene aquí a ayudarme. Siempre te queremos, Ramón. Y finalmente la última tirada ya. A ver. Dioses del Olimpo. ¿Qué me dais en este caso? Otro niño Trunks. Para poder lanzarlo al vacío y destrozarlo. Bueno. No voy a decir que ha sido el mejor Paco Pring de la vida y la existencia humana. Pero teniendo en cuenta que hay 50.000 figuras y que van repetidas todas todo el rato. Mirad cuántos Vegetas tengo. Lo que pasa es que es la número 21 o la número 22. No sé si son figuras diferentes. Pero, hombre, tiene estadísticas diferentes, os fijáis. Esto puede ser interesante. Pero claro, son versiones repetidas de la misma. Eso me daría un poquito de rabia, ¿no? Que sean versiones repetidas de la misma. Luego tenemos aquí la versión de Freezer. Tenemos Freezer normal, versión N. El Freezer de forma final. Y también el señor Freezer también de la primera forma, pero SR. Estos son los bonos de SR. Luego también teníamos por aquí. Mira. Otro Trunks. Vale. Pero con diferentes estadísticas. Esto mola. Esto que tenga diferentes estadísticas puede venir bien para hacer una build o otra diferente, digamos. Luego tenemos a los Super Bug que hemos visto antes con habilidades de regeneración. Como podéis ver aquí, digamos, que te ponen de qué estilo es, qué color es y también qué pasivas tiene. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, al Trunks del futuro. Con la armadura, como he dicho antes, y la espada. Con estadísticas diferentes también. Aquí tenemos al Goku Black y Goku Black 2.0. Aquí en plan diciendo, soy el puto amo y voy a destrozar a todos. Células de Saiyan. Versión R. Y luego también tenemos a Goku Black SR con diferentes estadísticas otra vez. Con más vida, con menos vida, con más daño, con menos daño. Bueno, esto vendría bien, pues depende de cómo lleves tú, digamos, la configuración de personajes. Para ir cambiando un poquito. Y finalmente a Ramón. Tenemos aquí a Ramón del ejército de Freezer. Son 106 figuras y me han tocado prácticamente varias repetidas. Como digo, imagino que serán muchas. La versión como secundaria o, digamos, una versión paralela. Pero da un poco de rabia que toquen repetidas. Pero bueno, gente, este ha sido el pack opening ya. Si queréis ver ya alguna batalla. Bueno, seguramente la voy a subir igualmente a alguna batalla de este nuevo modo de juego. Así que dicho esto, por supuesto, de nuevo, gracias a Etchu por de nuevo recordar que me haya dicho que está aquí ya el nuevo parche para poder jugarlo. Y nada más en el próximo vídeo, directo, guío, lo que sea. Y por cierto, recordad, mis pájaros siempre cantarán el peor momento. No olvidéis. Gatos y pájaros y perros troll tengo en mi casa. Hasta luego.